Buenas tardes para todos, colegas bienvenidos y gracias por acompañarnos en el estado de la prensa de hoy. Le doy la bienvenida a nuestro presidente, el señor Luis Fernando Mena, la compañía en la mesa, el gerente general, el señor Mauricio Montoya, nuestro director jurídico, Felipe Restrepo, y el profesor Carlos Eduardo Velasco, nuestro director deportivo. Le deseo la palabra al presidente del Deportivo Cali, el señor Luis Fernando Mena. Señores, primero que nada quiero agradecerles el que estén aquí con nosotros en este momento. Sé que ustedes están más pendientes de un partido de futura en el mundial y han sacrificado de la final. Gracias por eso. El razón de los hechos acontecidos durante los últimos días, los cuales guardan relación con la inasistencia de las sesiones de entrenamiento por todos los jugadores del equipo profesional. Como presidente de la Asociación Deportivo Cali, en calidad de empleador, es de mi interés dar a conocer a los hinchas, asociados, medios de comunicación y comunidad en general, los pormenores relacionados con esta situación. En primer lugar, es absolutamente necesario y quiero dejar claro que la Asociación Deportivo Cali hasta el día de hoy siempre ha actuado en el marco de la ley y ajustándose a los procedimientos laborales. Por lo anterior, este es nuestro interés informario, que no se ha ejercido presión, amenazas o acciones contra algún jugador. Cualquier versión sobre amenazas carecen de total veracidad. Son completamente falsas. Por ello, la importancia que se conozca la información desde la fuente oficial del Deportivo Cali. El Club Deportivo Cali, en calidad de empleador, desde el inicio de esta situación, ha sido muy prudente y respetuoso por los jugadores, obviando salida a declaraciones que puedan afectar la integridad de cualquiera. y además puedan afectar el normal funcionamiento de la institución. Por el contrario, nos hemos ajustado a los procedimientos laborales consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo y respetando todos sus derechos y garantías procesales. El llamado a descargo no es una retaliación, no, es un mecanismo pertinente para que los jugadores expusieran las razones de su asistencia, de su inasistencia a sus labores como trabajadores del club, respetando su derecho constitucional a la defensa y al debido proceso. Quiero informar que el Deportivo Cali a través de su comité ejecutivo y en especial de mi parte, con el cargo de presidente, el cual asumí el día 29 de septiembre del 2022, encontrándome en una situación no creada por esta administración, aún así, siempre hemos tenido la disposición absoluta y absoluta voluntad de cumplir con los pagos pendientes a los jugadores de los cuales pueden dar fe ellos mismos. El enorme esfuerzo que realizamos para cumplir con el compromiso adquirido por mí hacia los jugadores el día 30 de noviembre, relacionado con los pagos de los cuales estuvieron ustedes presentes y creamos que eran para 2.494 millones su cifra que repetí en varias ocasiones y los jugadores aceptaron y estuvieron de acuerdo. Este dinero de 2.494 millones destinado únicamente y exclusivamente para abonar a los monumentos que estaban pendientes a su favor. Sobre el particular vale la pena mencionar que el dinero gestionado fue recibido el día 30 de noviembre a las 18 horas 34 minutos mediante transferencia desde el banco BBVA a nuestras cuentas. Dinero que ingresó fue en aulario bancario y tengo las pruebas de ello. Una vez estuvimos disponibles nuestras cuentas ordené inmediatamente fueran transferidos a cada uno de los jugadores del primer equipo el esfuerzo fue inmenso para conseguir ese dinero y el pago se hizo el primero de diciembre teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos por trámite bancario. Para nadie es un secreto o para nadie es o no conozco la persona que pueda decir que conseguir esa cifra en los momentos en que atraviesa el país y en especial la institución con todos los cuentos que salen diariamente por las redes sociales era una cifra fácil de adquirir en tan corto tiempo. Ahora bien vale la pena mencionar que el Deportivo Cali con corte a 30 de noviembre del 22 se encuentra al día con las obligaciones de carácter laboral salarial y seguridad social de los miembros del papel profesional. Que si bien es cierto se les adeuda a otros conceptos no salariales a tres jugadores si consideramos extraño inclusive causa molesta inconformidad institucional que ninguno de los atletas se hayan presentado a cumplir sus obligaciones laborales y hecho de incumplir el hecho de incumplir con la asistencia a las sesiones de entrenamiento programadas desde el día primero de diciembre habiéndose notificado situación que afecta enormemente el calendario programado por el cuerpo técnico para el inicio de la temporada más aún con la necesidad de mejorar los deficientes resultados deportivos obtenidos en la temporada 2022 donde nos situamos en el puesto 19 y en el puesto 18 en los últimos es una situación para el olvido por lo anterior consideramos que este abandono a sus actividades no tiene justificación alguna y no permitiremos ningún tipo de acto que pretenda pasar por encima de la institucionalidad del club es pertinente referirse en este espacio convocado a exponer escenarios actual del club en un hecho notorio que nos estamos pasando por el mejor que no estamos pasando por el mejor momento deportivo los resultados del año siendo estos los peores de nuestra historia situación que agravó los ingresos económicos de forma significativa del club para la asistencia de nuestras hinchadas y asociados al estadio por los partidos del equipo nosotros como directivos reconocemos que existen cumplimientos e incumplimientos anteriores los cuales se han ido subsanando pero igual de importante es recordarle a los jugadores que así como nos exigen cumplimiento el club le exige como jugadores profesionales el deber de cumplir más aún cuando sus solicitudes no han sido desatendidas atenderemos y revisaremos minuciosamente cada uno de cada caso en concreto teniendo en cuenta que cada uno de los atletas en estas situaciones distintas frente a los temas económicos con el deportivo cambio reiteramos que el club ha sido muy prudente y respetuoso de los procesos legales pero no vamos a permitir que se difamen en su contra cuando ha pretendido actuar conforme a la ley siempre hemos estado dispuestos al diálogo con los jugadores directamente pero han tomado decisiones que pretenden pasar por encima del deportivo cambio y como presidente de esta institución de más de 110 años de historia no le permitiré menos aún cuando el escudo del club más grande de Colombia debe llevarse con amor y respeto para finalizar quiero quiero decirles que no permitiremos la difamación que se han venido presentando en contra del club porque hoy por hoy el esfuerzo que se está haciendo que está haciendo la institución para pagar los conceptos adeudados han sido inmensos y no han sido reconocidos por esa razón y teniendo en cuenta que los descargos han calumniado culminado procederemos a revisar minuciosamente cada caso en concreto para tomar las medidas disciplinarias correspondientes a los actos que se han venido presentando